Se despide a Óscar Rodríguez. Con música de mariachis y canto de jaraneros, fue despedido el pintor Óscar Rodríguez el sábado 14 de enero en el Salón de la Plástica Mexicana. Durante el acto, músicos y amigos del artista interpretaron de forma acústica algunas de las canciones de blues preferidas de Óscar Rodríguez. Más tarde, un grupo de mariachis y jaraneros continuaron la fiesta en recuerdo del artista con algunas de sus canciones favoritas. Óscar Rodríguez es considerado uno de los artistas mexicanos más notables y propositivos del último tercio del siglo XX. En vida recibió tres premios nacionales de arte, otorgados por el Instituto Nacional de Bellas Artes, además de numerosas distinciones por sus más de 40 exposiciones individuales y más de 200 colectivas. Se prepara la edición del 2012 del Rocking Race Jamboree. El Palacio de Congresos y Exposiciones de Torremolinos será escenario el 3 y 4 de febrero del mayor de los festivales de rock europeos existentes entre los años 50 y principios de los 60, el Rocking Race Jamboree, cumpliendo este año con su decimoctava edición. El cartel del festival cuenta con 19 de las bandas más importantes y artistas originales de los 50 que aún siguen en activo, y las más destacadas bandas del circuito rockabilly y del swing internacional, como Big Jake McNeely, Wildfire Willie and the Ramblers, Ray Collins, Hot Club, entre otros. El festival contará además como complemento con uno de los numerosos mercadillos dedicado a la cultura retro de los años 50, donde se pueden conseguir discos de vinilos, ropa, complementos o hacerse una foto al más puro estilo vintage. Continuará hasta abril la exhibición México, Territorio Arqueológico. Más de un centenar de fotografías que destacan la belleza de 42 zonas arqueológicas custodiadas por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, integran la Muestra México, Territorio Arqueológico, montada en el Centro de Exposiciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Se trata de un registro fotográfico que pretende fomentar el turismo en México, al mostrar la magnificencia de ciudades prehispánicas situadas en ambientes muy diversos, como regiones montañosas y desérticas, algunas junto al mar o en la ribera de los ríos y otras más enclavadas en centros urbanos. El propósito de esta exhibición es mostrar imágenes para el disfrute visual y estético del observador, a través de vistas aéreas y nocturnas, así como auroras y ocasos, momentos que difícilmente pueden ser contemplados por el público, debido a que en esos horarios las zonas arqueológicas permanecen cerradas. Sigamos con Brevi, la cartelera de los eventos artísticos y culturales de la semana. Asiste al Cine Club Universitario, martes y miércoles 12 y 14 horas, en la Sala Isidro Favela del Edificio de Rectoría. Juan Cirerol, en el Foro Baúl, viernes 10 de febrero, a las 21 horas. Golden Ganga, en Landó Foro, viernes 3 de febrero. Jessy Bulbo, el viernes 17 de febrero, a las 20.30 horas, en el Foro Landó. La Gusana Siega, en el Foro Landó, el viernes 9 de marzo, a las 20 horas. Amigos, llegó la hora de despedirnos y nos dio muchísimo gusto haber estado con ustedes y también haberles dado todo el programa. Y les damos las gracias por haber estado con nosotros hasta ahorita. Les recordamos seguirnos a través de Canal 6 de Expresiones de WMX TV y también le agradecemos al Centro Universitario de... Eh... Producción Audiovisual. Y también los invitamos a que se mantengan en contacto con nosotros a través del correo electrónico itinerantetv.gmail.com Recuerden, pueden enviarnos su opinión y también, pues, tal vez la inquietud de algunos temas de los que quieran que platiquemos acá en el programa o bien búsquenos a través de Facebook, pueden seguirnos. Ahí nos encuentran como Itinerante Televisión. Y eso fue todo. Adiós. Muchas gracias. Bye, nos vemos en el próximo itinerante. ¡Gracias! ¡Gracias!